Yo soy rebelde porque el mundo me ha hecho a... Y la verdad, no es por ser mamón, sé que va a sonar muy pendejo, pero si hace rato no me hubiera distraído y hubiera podido utilizar los medkits después, o sea, sin ningún problema me lo hubiera ganado estos dos. No es por acá, pero es la neta. Pero es que sería unos tremendos sopapos, tío. Pero lo matamos, ¿o no? ¿Sabes cuál es el único problema? Que mi carro ya no va a estar ahí o sí. Eso sí sería... es lo único que me preocupa porque qué puta hueva... Ah, no, sí, creo que ahí sigue. O sea, ahí está. No, porque imagínate qué pinche hueva caminar de aquí hasta allá, además de que voy a morir mil millones de veces rumbo a la puta isla esta. Que vas con sin amor. Con pita sin amor. Ops. Ops y erops. Bueno, lo bueno del hotel es que me imagino que debe de haber muchas provisiones ahí dentro, lo cual pues va a ser bueno, va a ser bueno. Ah, bueno, claro, también hay miles de zombies, ¿verdad? También no lo había considerado. Pero pues necesito... me imagino que debe de haber cosas interesantes, o sea, además de... ah, mira donde hay de... una barrita. Ay, cabrón. Oye, tío. 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 ¿Qué estás haciendo aquí? Puedo verte a través de las cámaras, amigo. Estoy con seguridad. Mi nombre es Davis. Hola, Davis. Nota el placer de... Ah, aquí sí debe de haber como un chingo de... botellas de cola, supongo, ¿no? O sea... ¿No? ¿Qué pedo? Pinche hotel más vacío que... O sea, hay más provisiones tiradas en la puta playa. Bueno, ya sí es cierto, se me olvida que no tengo que distraerme, perdón. Vamos a... a lo que es. A lo que es la misión principal. Si intento volver. Nada mal. Bueno, eso está en el camino. Primero. Aquí está. Aquí está. Ahí están las sorpresas. Aquí está. No me gustan para nada. No, no, no aguanta Este cuento si me intereso La verdad, perdón, no se Vi algo que Les dije Tengo como un Sexto sentido para las Pues hay muchas cocas Muchas cosas chidas Que tranza, amigo ¿Y aquí qué? Oh, 500 dólares, ven Sabía que no estaba tan mal Ok, bueno, ya me voy No No, ¿quién lo vi el addition? ¿Por qué no me vi? Aprovechito Este Dijo este man que me iba a beber aquí, ¿no? Según Oh, sí Lotería Me las llevo todas, tío No, no, claro, claro Tenías que bebertela en este momento Tenías que beberte la perra Ni siquiera puedo ver el mapa Porque estoy ebria Creo, no sé si es por eso Por algún motivo no puedo verlo Yo tampoco puedo ver el mapa De hecho ¿Dónde está? ¿Qué pedo? No me deja Bueno, a ver, vamos a ver Pateando este No veo nada Cómete todo, tía Válgame, Dios Qué situación tan extrema ¿Por qué se la tomó? Bueno, vamos a ver Bueno, ya, pues así con esta No me falta casi nada de vida Ya, eso es una pinche Nada Mike Davis Mr. Davis, ¿dónde estás, señor? Estoy justo aquí Buena Te ha hecho esto Claro ¿Por qué? ¿Por qué? Quizás hay algo en aquí Puedo siempre ayudarte a entrar al parque Pero primero tienes que prometerme algo ¿Qué? Mi partner, Ken, estaba tratando de hacer su camino Cuando se fue en un mob de esas Esas cosas Si encuentras a Ken Te diré cómo entrar al parque Ah, hijo de puta O sea, tú me condicionas Somos Los únicos Sobrevivientes Si tú me pones a buscar a tu compa Estás loco Entonces, ¿qué? ¿Qué? ¿No me vas a decir cómo? ¿Si salto y me muero o qué? No vale la pena intentarlo, la verdad Este... ¿Eso es todo? ¿De plano? ¿No me vas a ayudar con nada? ¿El perro? Oye, también el viento en la vida real está muy cabrón O sea, en donde vivo Como que ahorita el viento está muy, muy, muy cabrón Bueno, lo voy a intentar Porque, pues Sería una lástima que me tarde dos horas así Dando vueltas como loco Y todo este tiempo fue por aquí Ah, no Ok, no ¿Crees que voy a caer en esa? ¿Por qué? ¿Por qué sigues haciendo eso? Maldita perra No puede ser Deja de embriagarte ¿No ves la gravedad de la situación? ¿Sí o no? ¿Saben qué? Es que también Por algún motivo el mouse Como que no está agarrando el pedo del juego Porque no me deja Ah, ya está, ya está Qué pedo A ver, quítame esta Porquería de aquí ¿Cómo puede ser eso? Qué mal pedo ¿Cómo puede ser eso? Ok Solo un par de cosas más Pues supongo que voy a abrir esta puerta Otra vez tú Maldita sea Bueno chicos, pues creo que aquí le vamos a dejar Por ahora Pero Siempre es un gusto Verlos Pues vamos a hacer Ay, no, 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 no Chingo de po... Pinchizombis Pinchizombis ¿Por qué está en ese bote tan oficial? Ay, esos ríos, qué pedido, man Ya está medio, ay, ahora entiendo por qué debería tener dos bates Amasita No se ve tan agradable este sitio Como uno se imaginaría Qué mala perro Una coquita siempre Nunca está de más Oh, sí, una workbench Fucking A, bro Oh, gracias al señor Oh, gracias a Dios Bueno, ¿por qué? ¿Por qué me alegra tanto? Se preguntarán Porque puedo hacer un par de cosas, puedo crear Oh, hace rato podía hacer Ah, me faltan dos de desodorante, hace rato tenía dos, según yo Bueno, entonces no, no, para nada, no, no es verdad 600 dólares reparar este bote, madre mía Creo que también voy a reparar esto Y el cuchillo Ok, va que va Y bueno, techo también voy a mejorar este Ah, no, no puedo ahorita Bueno, vale, no es verdad Uf, qué bueno Miren, nada, llego a la banderita Y ya ahí le dejamos, ¿vale? Ah, ok Oh, oh, oh Lo podemos, lo podemos parar ahora Me dio mucho gusto estar con ustedes Este, espero que en el próximo también Me acompañe ¡Gracias!